Hola, muy buenas. Me llamo Rufino Arco, soy uno de los protagonistas del corto Muerta en la bañera. Os mando un saludo muy fuerte para el Festival Diverso Cinema, en especial para toda la gente de Colombia y alrededor. Sé que os va a gustar mucho el corto, ya lo veréis. Un beso muy fuerte.